En la comunidad de software libre existe una discusión y existirá siempre a mi criterio respecto de la cantidad de distribuciones, de la cantidad de paquetería que hay en GNU Linux y si eso es beneficioso o no para el desarrollo de software libre. Hay quienes piensan que debería existir una sola distribución, un solo gestor de paquetes que sea un único exponente de GNU Linux y otros establecen que la misma libertad de las licencias de software libre permiten que cualquiera pueda agarrar una distribución, cambiar un wallpaper y crear una distribución nueva. Independientemente de qué lado de la discusión estén, opino que cada distribución seguramente se va a mantener a lo largo del tiempo en función de lo que aporte, de los desarrollos que aporten y que sean útiles. En ese sentido hoy vamos a ver tres aportes a mi criterio, no son los únicos, simplemente son tres elegidos al azar. De distribuciones de Linux que aportan algo nuevo y que aportan algo beneficioso para el resto de la comunidad. Con nosotros OpenSUSE. OpenSUSE, esta distribución bastante antigua, una de las más antiguas en la actualidad de GNU Linux, una distribución que no está rankeada como debería, debido a que hoy por hoy, no sé por qué, pero en el 90% de todas las distribuciones están basadas en Debian o en Arch y OpenSUSE es una magnífica distribución que tiene una empresa alemana muy, muy seria por detrás y que la verdad siempre ha desarrollado un producto de una altísima calidad. Concretamente, ¿qué es el aporte que hace OpenSUSE al mundo GNU Linux que me parece una maravilla? Nada más y nada menos que Just. Just es un centro de control, un panel de control, pero un panel de control sumamente profundo, con una interfaz gráfica para que aquellos que no tienen tanta experiencia puedan configurar el sistema a fondo, pero sin, digamos, descuidar la potencia. Con Just podemos configurar las actualizaciones del sistema, los repositorios del sistema, información del hardware, configurar la impresora, un dispositivo como un escáner, absolutamente todo lo que tenga que ver con el sistema en sí, el kernel, el lenguaje del sistema, particionar discos, es decir, esto es como una navaja suiza donde uno tiene todas las herramientas en una sola pantalla, por decirlo de alguna manera, en una sola pieza de software que es completísima y poderosísima. Muchos dirán, bueno, yo en Debian lo hago con la consola. Sí, es cierto, pero el que recién llega al mundo de GNU Linux, que por ahí viendo un tutorial o viendo un artículo en internet, escucha que tiene que actualizar el kernel y por ahí a lo mejor no se anima a hacerlo desde la consola y está bien. Hay algo que no me gusta por ahí de algunos miembros de las comunidades que son muy snob, es decir, creen que manejando la consola o manejándolo todo desde la consola nos hace diferentes, nos hace superiores, y no es así. La consola es una herramienta más, que se usaría seguramente mucho más en aquel que administra un servidor, porque en el servidor nosotros no necesitamos una interfaz gráfica, pero una computadora de escritorio o un centro de trabajo no podemos pedirle que sepan usar la consola, con lo cual este tipo de herramientas como YAST son extremadamente útiles. YAST es una herramienta que tiene, creo yo, más de 12 o 13 años y sigue estando y sigue viniendo y sigue vigente y por algo ha de ser, sin duda alguna, como pueden ver, todas las opciones de configuración que tiene la hace en una verdadera navaja suiza del mundo del software libre. Pasemos al que se vea. Elementary OS es una distribución que a mi juicio, si no es la más bonita del mundo Geneo Linux, está muy cerca de serlo. Posiblemente con Deepin OS, y bueno, con las últimas versiones de KDE, Plasma 5 y Genome, seguramente está ahí, entre las tres primeras, pero es una distribución con un cuidado estético muy alto, una distribución muy, muy finamente acabada desde lo visual. ¿Y qué es lo que aportaron los chicos de Elementary? Los chicos de Elementary no se limitaron a agarrar una versión de Ubuntu y configurarla con los programas que ellos a su juicio consideraban necesario empaquetar en las distribuciones. Ellos fueron de a poco desarrollando su propio lenguaje de programación, que es Bala, y en función de Bala crearon Panteón. Bueno, Panteón me parece que es uno de los aportes de Elementary al mundo de Geneo Linux más importantes. Con Panteón se puede atraer nuevos usuarios al mundo de Geneo Linux porque es un escritorio potentísimo y a la vez muy simple de usar. Cualquier persona sin conocimientos de informática puede usar tranquilamente Panteón y poder ejecutar aplicaciones, controlar el calendario con sus citas, sus eventos, controlar el panel de control. Es completísima, muy potente y muy liviano además. Comparado por ahí con otros desarrollos como Genome, Elementary es muchísimo más liviano y requiere mucho menos recursos del sistema para funcionar fluidamente. Panteón no es el único aporte a Geneo Linux. El propio lenguaje de programación que crearon los chicos de Elementary, que es Bala, se lo pusieron a disposición a cualquier desarrollador de software. Y esto me parece genial porque es armar una comunidad de desarrolladores y encima ponerles la plataforma, su App Center, para que ellos puedan publicar sus trabajos y de hecho en el App Center de Elementary, si ingresamos a cualquier categoría, las primeras opciones van a ser las opciones de trabajos realizados por desarrolladores que escribieron en Bala. Acá hay algo muy controversial, que Elementary le colocó un precio a las aplicaciones y todo el mundo dice que en Geneo Linux todo tiene que ser gratis y eso es un error. Los desarrolladores tienen que vivir, no me parece mal que cobren por su trabajo. Igual de todas maneras, si uno acá coloca cero, no paga nada y lo puede descargar igual, con lo cual se cae ese argumento. Las aplicaciones que se pueden encontrar en Elementary que sean nativas de Bala son muy buenas, hay aplicaciones muy interesantes desde reproductores de multimedia, desde reproductores de música, paquetes para oficinas, inclusive hay algo que no lo he visto en otras distribuciones o software que no he visto en otras distribuciones, que es por ejemplo una billetera virtual para Bitcoins, desarrollada en Bala para que uno controle su billetera en Bitcoins, por ejemplo, cosas bastante novedosas y que seguramente con el tiempo se van a ir perfeccionando y se van a ir mejorando. Así que acá mi aplauso para Elementary, un sistema precioso, muy lindo, muy estético y que además le dio un empuje muy grande a los desarrolladores y eso me parece algo muy loable y muy a tener en cuenta y a destacar. Bien, y pasemos por último a la última distro que vamos a analizar hoy. Bien, ¿qué tenemos acá? Obviamente MX Linux. MX Linux lo dejé al final y voy a explicar por qué. MX Linux en primer lugar es una distribución que no usé nunca, 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 nunca en mi vida. Es más, esta es la primera vez que le meto mano a MX Linux. Pero me llamó la atención siempre de que MX Linux estuviera en el primer lugar de DistroWatch desde hace ya bastante, pero bastante tiempo y encima con una gran diferencia al respecto del segundo. Dije, bueno, tiene base Debian y tiene escritorio XFCE. Me llamó la atención porque hasta ese momento para mí no era algo muy distinto comparado con un Ubuntu, por ejemplo. Pero siempre dije, algo debes tener. Vi algunas revisiones, muy ligeramente reconozco, y dije, bueno, ahora voy a entrar a fondo porque quiero ver qué aporta MX Linux como nuevo para que tenga semejante alta estima y consideración entre los usuarios. Esto es MX Linux cuando recién se inicia y hay algo que ya me llamó la atención. En el escritorio hay un enlace al manual. Es algo interesante para los recién llegados, me parece importantísimo. Y al mismo tiempo también se abre esta pantalla de bienvenida donde tengo acceso a preguntas frecuentes, a los foros, videos, manual de usuario, wiki. Ya me fui haciendo una idea de por qué es tan querida entre los usuarios, sobre todo entre los nuevos usuarios. Me imagino que esta debe ser una aplicación, una distribución más que interesante para iniciarse en el mundo de GNU Linux gracias a toda esta contención de información que brindan los desarrolladores a los nuevos usuarios. Pero lo que más me llamó la atención son dos cosas. Primero, MX Linux permite que uno elija como sistema de arranque a System 5 o System D. Algo que no lo vi en otra distribución. Esto me acabo de enterar, que permite que uno elija cuál va a ser el sistema de arranque del equipo. O sea, los que están en contra de System D tienen para elegir System 5 y los que les gusta System D, pues bien, pueden quedarse con System D. Eso por un lado. Por otro lado, esto me llamó poderosamente la atención. Esto es una maravilla. Esto es algo muy parecido a lo que vi recién en OpenSUSE con su herramienta Just. Que yo me preguntaba, ¿cómo es posible que otras distribuciones no repliquen Just? No hagan un fork de Just. Y esto me parece que es... Se inspiraron en Just definitivamente. Porque es muy parecida. Obviamente no es un fork de Just, pero es una pantalla donde agrupa distintas aplicaciones específicas de MX Linux. De hecho, si yo en el lanzador escribo MX, tengo MX herramientas, instalar paquetes, manual del usuario, bienvenida, actualizador, arreglar clave y GPG, asistente de redes, conki, construir live, desmontar el USB, el editor del menú. Es decir, tengo muchas herramientas impresionantes. La cantidad de MX limpieza. Es decir, herramientas que le facilitan la vida a los usuarios. Y no me parece para nada mal. De hecho, me parece un aporte increíble para atraer nuevos usuarios al mundo de Genes Libros. Usuarios avanzados, obviamente, saben. Por ejemplo, esto es un Debian. Saben que si van por consola y hacen un sudo apt auto clean, bueno, van a limpiar la caché de paquetes. Pero un usuario nuevo no tiene por qué saber eso. Y acá está el gestor de limpieza, clean up. Y está buenísimo porque se lo hace, se lo presenta en forma sencilla a los nuevos usuarios. Información de sistema, instalador de paquetes, manager de repositorios para configurar teclado, brillo, redes. Para instalar los drivers de NVIDIA. Para tunear el panel, por ejemplo. A ver, es una herramienta que agrupa en una sola todas las opciones de configuración del sistema. Independientemente del panel de control que tiene XFC, que es este. Es decir que combinados ambos, uno a través de estas dos pantallas puede controlar absolutamente todo, 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 todo lo que tenga que ver con la configuración del equipo. Veo que trae instalado Zamba por defecto, lo cual siempre se agradece que venga instalado Zamba por defecto, preconfigurado, instalado. Y ahora me doy cuenta por defecto, ¿por qué tiene tantos nuevos usuarios MX? A ver, tampoco implica que eso no es una distribución para noveles. Esto es un Debian con un escritorio XFC, puede instalar el escritorio que uno quiera o el gestor de ventanas que uno quiera. Y sigue siendo un sistema potentísimo, muy liviano, muy livianito. Un sistema sumamente liviano, ideal para equipos un poquito más viejos. Así que MX, por lo que veo, los ganaron juntar todas esas características. Hacer una distribución liviana, hacer una distribución amigable con los nuevos usuarios que no tienen conocimiento de Linux, que recién se están llegando. Ser sólida, ser potente. ¿Qué más se puede agregar? La verdad, felicitaciones al equipo de MX Linux. Y este aporte de traer nuevos usuarios a través de la facilidad y la sencillez de uso, yo lo valoro. En su momento, para mí fue Ubuntu. Ubuntu creo que fue la puerta de entrada al mundo de GNU Linux de muchos, incluido yo. Y hoy, ese lugar seguramente lo está asumiendo MX Linux. Y por eso lo incluí en este listado, porque es un gran trabajo el que hay detrás de esta distribución. Así que bueno, seguramente hay muchas más, no seguramente, hay muchas más que aportan cosas nuevas y que merecerían estar en el listado. Quise hacer un video cortito, quise incluir a Just, porque OpenSUSE y sus herramientas son algo que no se ve mucho en los foros, en los canales de YouTube. Tiene poca prensa, digamos que tiene mala prensa OpenSUSE. Y es una distribución increíble, increíble, potentísima y sólida. Entonces me pareció importante agregar a Just. Yo cuando usé Just por primera vez, llevaba un año usando Linux. Yo empecé con Ubuntu, después pasé por Fedora, Debian y estuve en OpenSUSE y me quedé en OpenSUSE mucho tiempo. Y una de las cosas que más me gustaba de OpenSUSE era esa herramienta que me parecía maravillosa. Veo que los chicos de MX Linux se han inspirado en esa herramienta y han creado esta y nada. Esto seguramente ayuda a que el mundo de GNU Linux y de software libre sea más fácilmente adoptado. No sé si llegará a ser popular y si llegará a ser de consumo masivo algún día. Ya lo es en el mundo de los servidores. Digamos, cada uno sabe dónde se hace fuerte. Pero está bueno que se le acerque esto, estas herramientas a los usuarios que a partir de ahora sabrán que tienen una distribución de Linux que es muy amigable para las personas que no tienen conocimientos. Bueno amigos, esto fue todo el video de hoy. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Chau. Gracias.